Estamos empezando a trabajar con, uniendo los distintos espectros para hacer el famoso, como lo llamamos nosotros, el layer cake, el bizcocho, en que vas a tener la frecuencia baja de 600 MHz que teníamos de la red de T-Mobile, la frecuencia media de 2.5 GHz que traemos de Sprint, y encima entonces se le añade el milímetro. Cuando hablamos de 5G, yo creo que hay tres puntos importantes, tres aspectos críticos. El primer aspecto, pues cobertura. De nada vale tener una velocidad increíble si solamente cubres una cuadra, así que tener una cobertura es sólida. Velocidad, por supuesto, lo principal que te trae es una velocidad de data, lo que eventualmente va a ser que la velocidad de data en Puerto Rico, a través de nuestra red, va por encima de la velocidad que hoy en día están teniendo el internet de banda fija en las cartas. Y tercero, capacidad. Se está preveyendo, pues que la cantidad de usuarios, la cantidad de servicios va a aumentar exponencialmente, y por eso estamos trabajando en nuestra red con los tres principios, incluyendo una capacidad para un crecimiento bien sostenido, para un crecimiento no solo de nuestros consumidores, de nuestros nuevos clientes, sino de otras industrias, como es la industria del internet, como es la industria del entretenimiento, donde empezamos a ver un crecimiento bien fuerte. La conexión de 5G, de nuevo, no solo Puerto Rico, sino Estados Unidos, una conexión seamless, cuando los clientes de nosotros, a donde más viaja el puertorriqueño, a los Estados Unidos, por supuesto, al ser en estos momentos la única compañía con una matriz en los Estados Unidos establecida de telecomunicaciones en Puerto Rico, pues un área bien importante. Y hoy estamos sumamente entusiasmados en comunicarles que ya hemos comenzado la integración de la red de Sprint, específicamente el espectro de banda media de 2.5 GHz. Y ya en estos momentos tenemos sobre 100 áreas alrededor de Puerto Rico en 45 municipios donde hemos hecho esta integración. Así que nada, ven los municipios aquí, se los vamos a pasar. Ya estos son municipios donde tenemos radiobases que te están incluyendo 600 MHz. Encima de eso tienen 2.5 GHz, particularmente. Así que muy adelantado a los objetivos que teníamos en nuestro plan original. Al empezar a integrar estas redes, el espectro de 2.5 GHz que traemos de Sprint, era un espectro que no se estaba utilizando por completo, lo que nos permite también agilizar y formalizarlo y ponerlo en utilización lo antes posible. Se preguntarán cuántos consumidores pueden utilizar esto. Pues mira, nosotros 60% de los clientes de T-Mobile tienen equipos que pueden utilizar estas frecuencias, ambas 600 y 2.5. Ya veníamos un tiempo trabajando en todo el canal de abastecimiento, en cómo traer equipos, en que quisiéramos que pudiesen utilizar eventualmente ambas frecuencias. Aparte de eso, también nos entusiasma mucho decir que ya comenzamos a integrar espectro de Sprint en la red de T-Mobile. Particularmente el espectro, otro espectro que tenemos de banda media de 1900, que siempre nos va a dar mayor capacidad, nos va a ser más eficiente. A nivel de la red de T-Mobile, duplicamos nuestro espectro a nivel de la banda de L1009, que lo tenemos ahora mismo corriendo en LTE. Y movimos aproximadamente 5 MHz de esa banda acá y este es solo el comienzo. Vamos a seguir moviendo más espectro a medida que va el tiempo, pero de nuevo adelantado al plan que teníamos originalmente. Y ya estamos viendo un impacto en la red sumamente positivo en velocidad, en calidad, en general. Aparte de eso, seguimos construyendo nuestra red 5G. Tenemos cobertura en áreas de todos los pueblos y 73% de nuestras radiobases son 5G. Y seguimos añadiendo, todo el tiempo seguimos añadiendo más radiobases de 5G. ¿Qué resto hemos estado en los pueblos? Sobre 15 nuevos radiobases hemos traído en distintos pueblos, San Juan, Bayamón, Naranjito. Pueden ver la lista y se las vamos a enviar a través de la isla. Y lo más importante, ¿qué es lo que ha traído esto? En un momento en que nuestra red está aumentando drásticamente la utilización, los usuarios están utilizando más las redes, desde estudiar de las casas, desde trabajar de las casas, desde utilizar nuestros teléfonos de hotspot. A la misma vez, nuestra red TLTE, hemos podido aumentar la velocidad en download, en todo lo que recibimos, al bajar data, al ver un 39% en la velocidad download, si lo comparamos con un año anterior. En la velocidad upload, que es la, por lo general, estamos todavía más rápidos a nivel de upload, al enviar fotos, al enviar videos, todo lo que enviamos ha aumentado 8% a nivel de LTE. En 5G, que es donde más hemos visto el aumento en la utilización, que somos la red más rápida al unirnos con Sprint en Puerto Rico. Con todo eso, la velocidad download nos ha aumentado un 19%, si lo comparamos con diciembre del año pasado, y 47% nos ha aumentado la velocidad a nivel de upload. Así que aquí, pues, sumamente agradecido a nuestro equipo de ingeniería, que no ha parado y no va a parar. Le estoy dando los resultados que tenemos ahora. Tenemos unos objetivos bien agresivos en lo que resta del año y comenzando en lo que va del año que viene. Y de nuevo, esto es solo el comienzo. La mayor parte de la integración va a ocurrir en el 2021. Pero ya estamos viendo como muchos de estos activos los estamos pudiendo ya unir e impactando la red y trayendo una calidad sumamente superior a lo que se había visto en Puerto Rico y una premisa a lo que va a ser esta red 5G en el futuro. Estamos comenzando a migrar los clientes de Sprint y de Open. Estamos trabajando ahora mismo, tenemos un proyecto en que hay muchos equipos de Sprint en que se le puede añadir un SIM card. Y el SIM card va a permitir en que ellos inmediatamente empiecen a utilizar la red de T-Mobile. Al hacer, no tienen que cambiar el equipo, no tienen que cambiar la tarifa, es relativamente sencillo. Y en promedio, la red de T-Mobile va a ser una red superior a la de Sprint y a la misma vez nos permite seguir vaciando la red de Sprint y unir los activos a la red de T-Mobile. ¿Quiénes son estos clientes? Pues mira, ellos no tienen que hacer nada. Simplemente al ir a una tienda, ya nuestros representantes tienen toda la información y le van a hacer el cambio en cuanto ellos tengan contacto con nosotros. ¿A quién se les hace? Pues mira, los que tienen los teléfonos compatibles. Se siguen añadiendo teléfonos compatibles en que se pueda hacer este cambio para los clientes de Sprint. Para darles una idea, casi todos los iPhones, la serie 12, por supuesto, que lanzamos ahora, 5G se puede hacer. Los 11, 11 Pro, Pro Max, XS, XR, el iPhone 6, 6 Plus, el 7, el 8, de Samsung, el S8, S9, S10, la Note 8, Note 9, Note 10, los teléfonos A10, A20. Y hay varios hasta de open market que lo podemos hacer, que se pueden hacer ahora mismo con el S10 Lite y el A50. Muchos teléfonos no llegan de open market, también podemos hacerle y cambiarle el SIM card para que puedan empezar a utilizar la red de T-Mobile. Encima de eso, recientemente salió público que T-Mobile recibió, T-Mobile Puerto Rico, recibió una asignación de 80 millones de dólares de los fondos de Uniendo a Puerto Rico. En el caso específico de T-Mobile Puerto Rico, distintos a los otros competidores, nosotros tenemos unos compromisos que vamos a hacer después del measure a nivel de cobertura 5G, cobertura 5G en áreas rurales, velocidad 5G, internet en las casas entre los próximos años. Todos los fondos que estamos recibiendo de la FCC tienen que ser por encima de todos esos compromisos. ¿En qué redunda esto? Es que es una cobertura todavía mayor. Es que nosotros estamos comprometidos en construir 5G en Puerto Rico, en todas áreas, en áreas rurales, en áreas urbanas. Así que es una cobertura sumamente robusta y va a ser todavía más fuerte en ese sentido. Parte de estos fondos también se va a hacer para todavía crear mayor redundancia, para fortalecer más la red a nivel de, si tuviésemos un impacto, ojalá que no, pero si tuviésemos un impacto a nivel de otro evento, otro desastre, como lo fue el huracán María y otro tipo de desastre que pueda venir, pues estamos trabajando todavía más, desde mayor redundancia a nivel de los circuitos, desde mayores generadores, de reforzar todavía más las antenas, tener microondas en caso de que tengamos otra situación de los circuitos en la isla. Así que seguimos trabajando en esa parte y es otra cosa que estamos añadiendo, otro proyecto grande a nivel de la red en Puerto Rico. Vuelvo y repito, esto es solo el comienzo. La mayor parte de la integración de esta red va a ocurrir en el 2021, 2022, pero los primeros pasos han sido sumamente positivos y algo que nos tienen sumamente entusiasmados y queríamos compartirlo con ustedes. Hace poco T-Mobile sacó sus resultados financieros del tercer trimestre. Si les hablo un poco de ellos, resultados fantásticos, T-Mobile llegó al segundo lugar a nivel de Estados Unidos, a nivel de tamaño, con 100 millones de clientes, convirtiéndose en una compañía de telecomunicaciones única. Las adiciones netas de clientes, el total, es casi el total de todos los otros competidores juntos, para que tengan idea del crecimiento que ha tenido T-Mobile. Esto ha creado una base financiera sumamente sólida, que lo vamos a utilizar en mayor inversión, en mayor inversión de la red, en mayores productos, en mayores servicios. En general, también estamos ya empezando a ver ciertas sinergías con la integración de Sprint, y ya se han podido realizar a nivel de compañía total, por supuesto, cerca de 1.2 billones de dólares en sinergía, algo pues sumamente positivo. Algunos resultados, ingresos totales de 19 billones de dólares, ingresos de 1.3 billones, estamos ya, las guías que estamos dando sobre el IVIDA del año, sobre 7.1 billones de dólares. Así que a nivel de la compañía entera, pues unos resultados increíbles, lo que nos da, pues una base financiera sumamente sólida, y lo que demuestra que uno puede crecer y uno puede ser rentable, uno puede invertir, uno puede ser más agresivo y puede ser rentable. Así que lo pensamos hacer, todavía de una manera más acelerada en ese sentido. Nosotros no rompemos los resultados por región geográfica, pero sí les puedo adelantar ciertos datos. A nivel de Puerto Rico, seguimos creciendo. Nuestro crecimiento de la base de clientes cerca de 7.5%, si lo comparamos con el mismo trimestre, el año pasado. Esto no es contando, pues recientemente hemos visto con la salida de AT&T del mercado de Puerto Rico, hemos visto una cantidad, un crecimiento sobrenatural de muchos clientes que no quieren pasar a la compañía Liberty y se están uniendo a T-Mobile. Así que eso no está incluido a 7.5%, lo estamos viendo recientemente. Al nivel de churn, churn es la métrica de lealtad. La cantidad de clientes que se te van de tu base total, mientras vas bajo, mejor, mayor la lealtad. Hemos bajado 36% esa métrica versus el año pasado. No les puedo dar los números exactos, pero les puedo decir que son muy, muy, muy parecidos a los que estamos viendo de compañía total. Y son números históricos que hemos visto a nivel de lealtad y algo que al final del día nuestros clientes se sientan contentos con nosotros. Es la parte más importante. Así que, algo sumamente positivo. Sobrepasamos un millón de clientes a nivel de Puerto Rico. También parte de la fusión y parte de nuestro crecimiento. Nuestros ingresos aumentados sobre 6% año sobre año. Y nuestro híbrida sobre 11% año sobre año. En términos de Puerto Rico, pues seguimos siendo un mercado en el cual T-Mobile le da una atención especial. No solo pues T-Mobile lo ha visto después de siempre nos habían tratado muy bien, han invertido muchísimo en el mercado. Después de la inversión de María que fue significativa, los resultados que ha traído a Puerto Rico, pues es un en buen castellano es un showcase a nivel de T-Mobile lo que pueden hacer las telecomunicaciones. Y para que tengan idea, 8 de las primeras 10 tiendas en ventas de accesorios de todo T-Mobile son de Puerto Rico. 3 de las primeras 10 tiendas a nivel de todo T-Mobile a nivel de ventas de pospago son de Puerto Rico. O sea que unos resultados bien sólidos que estamos viendo en Puerto Rico. Mucho crecimiento en el área de negocios. Hemos crecido sobre el 17% en el mismo periodo el año pasado. Parte se debe tres cosas principalmente. Uno, la pandemia. Pues en la pandemia hemos visto muchas personas en las que están y muchas empresas particularmente que están diversificando, que están utilizando la tecnología para poder trabajar de una manera más eficiente de manera remota. Muchas compañías de educación que probablemente de las áreas que más se ha impactado y que más ha tenido que transformarse, pues muchas compañías se han movido. Recientemente también muchas compañías con la salida de IT&T del mercado también se han unido a T-Mobile. Muchas de ellas que también necesitan viajar a Estados Unidos, tener una compañía que también esté basada en Estados Unidos. Y tercero, 5G. Hemos visto pues con el lanzamiento de 5G ya estamos viendo una acogida, ya estamos viendo como el lado de la empresa está mirando la tecnología 5G y está empezando a empezar parte de sus equipos. Otra área que vemos mucho crecimiento es lo que nosotros definimos como el Beyond the Smartphone. Todo lo que no es un celular. Aquí, no tengo un vuelo para acá, no sería buen noticiero de tiempo. Todo lo que no es un celular, por decir, tabletas, relojes, hotspots, ahí hemos visto un crecimiento increíble, casi 70% de ventas versus el año pasado. Muchos clientes entrando y comprando per se para utilizar las telecomunicaciones para mantenerse conectados, profesional, personal, a nivel de educación. Y al lanzar el iPhone, el primer iPhone 5G, la primera vez que tenemos equipos iOS 5G, hemos visto un crecimiento bien fuerte al ser de nuevo la red, al unirnos con Sprint, tener la red más rápida de mayor cobertura, pues estamos viendo ya una aceleración en la utilización de 5G, mucho de eso ha ayudado por el lanzamiento del iPhone, el 12, el 12 Pro y el Pro Max y el Mini que lanzamos tan reciente como esta semana. Seguimos entrando mucho en el área de servicio al cliente, una vez más, T-Mobile quedó, JD Power lo categorizó como el mejor servicio en la categoría, a nivel de T-Mobile Puerto Rico siempre hemos estado entre los principales centros, entre los principales mercados con métricas de calidad a nivel de T-Mobile y T-Mobile siendo el mejor en la categoría nos posiciona sumamente bien. Seguimos trabajando mucho y expandiendo mucho el área de servicio, probablemente el área que más hemos expandido. Somos cerca de 900 puertorriqueños trabajando aquí en T-Mobile y T-Mobile Puerto Rico, ahora con la unión de Sprint. Hemos visto un crecimiento en muchas áreas, hemos visto un crecimiento en el área de social care con un crecimiento de cerca de 30%, compañeros que se dedican a muchos representantes que se dedican a dar servicio a través de las redes sociales, al ese crecimiento estar bien fuerte, muchos clientes ya interactúan mucho a nivel de las redes sociales. Pero también en el área de servicio al cliente más tradicional, si lo queremos llamar así, pues nuestro partner atento en términos de empleados que solo trabajan el servicio de T-Mobile, hemos visto un crecimiento sobre 35%, esto después de la pandemia. O sea que es algo que nos sentimos sumamente orgullosos. Así que nada, esto es parte de lo que queremos compartir con ustedes, sumamente orgullosos de los resultados, sumamente orgullosos del trabajo del equipo y una vez más es solo el comienzo. Nuestra inversión en Puerto Rico es a largo plazo, nuestro compromiso con Puerto Rico es a largo plazo, estamos creando una infraestructura sólida de telecomunicaciones, lo que queremos que transforme a Puerto Rico en un centro de innovación y tecnología y no que no tenga nada que envidiarle a otros mercados en el mundo, sino que sea de los mejores mercados en el mundo a nivel de la infraestructura de telecomunicaciones. Así que con esto concluyo mi parte formal, vamos a decir así, de la presentación y lo abrimos a Q&A a preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Lo pueden hacer por el chat o se pueden on mute si quieren también, ¿verdad? Si lo traemos de hacer de una manera ordenada. Aquí tengo, Wilton dice que cambien la gráfica por screen se ve el audio de Jorge. Creo que eso era antes, espero que lo hayan cambiado ya. Déjame ver a ver si alguien tiene alguna pregunta sobre los resultados, lo pueden hacer en el chat. De nuevo, creo que le pueden dar on mute también, ¿verdad? Ilianexis, hola Ilianexis, saludos, no veo mucho, nada más veo Obed, saludos Obed, pero no veo más nadie. ¿Qué va a pasar con los empleados y bienes raíces de Sprint? Mira, las bienes raíces me imagino que te refieres por las tiendas, cerramos, creo que cerca de 10 tiendas en total de Sprint y de lo que era Sprint y de lo que era T-Mobile. ¿Y por qué cerramos estas tiendas? Pues muchas veces no había, no hace sentido, ¿no? Tenías una tienda cruzando el pasillo de la otra en el mismo centro comercial. ¿Qué hicimos con los empleados? Los movimos todos a la misma tienda. O sea, aunque hemos cerrado tiendas, no ha habido ninguna eliminación de empleo en tiendas. A nivel de gerente, los empleados, tenemos tiendas ahora con mayor empleado, tenemos más clientes, o sea, que es una manera más, perdonen, de atenderlos de una manera más eficiente. Seguimos invirtiendo, vamos a trabajar y todavía modernizar las tiendas más todavía y vamos a remodelar gran parte de las tiendas. Isabela, hay varias de ellas, Aguadilla, que estamos trabajando ya en tiendas más grandes. Pero se eliminaron algunas tiendas, tanto de Sprint como de T-Mobile, más que nada porque no era muy efectivo correrlo así. Wilton dice que ahora se ve bien. Wilton está preguntando para dónde va. No sé, Wilton, pero ponte mascarilla si vas a algún sitio. Inversiones próximas. Pues mira, inversiones próximas. Seguimos invirtiendo en lo que es 5G, seguimos ampliando lo que es 5G, nos seguimos concentrando en integrar las redes de ambas compañías. Esto va a seguir sin parar. Los muchachos de ingeniería pues tienen un break pequeño el 25 de diciembre y seguimos a ese nivel. Queremos una inversión bien grande a nivel de servicio al cliente. Parte del servicio al cliente de Sprint, o la mayor parte del servicio al cliente de lo que era Sprint se corría fuera de Puerto Rico. El modelo como nos es más eficiente a nosotros es utilizar el servicio al cliente en Puerto Rico. Entendemos que aquí podemos conseguir de los mejores empleados de la manera más efectiva, que conocen mejor el mercado. Así que vemos un gran crecimiento en servicio al cliente a la medida que seguimos integrando las bases basado en Puerto Rico. Parte en nuestro centro de llamadas atento, en nuestro socio y parte internamente aquí en T-Mobile como ya lo hemos empezado a hacer. Ok. Está abierto. Roberto, saludos. ¿Cómo harán para que tenga más iPhone 12? Es el boom. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, te tengo que admitir ahí Roberto, la estrategia no es nuestra, la estrategia es de nuestros queridos amigos de Apple. Nos sentimos cómodos en la cantidad de inventario que nos llevó. Te puedo decir que es un poco más de lo que nos había llegado el año pasado, pero tú sabes que Apple, su estrategia de inventario, pues es muy cuidadoso como saca el inventario. Sí estamos, ya hemos visto lo próximo que hay ahora, así que esperamos que nos llegue mucho más. Ahora hay 12, hay iPhone 12, si no me equivoco en todas las tiendas, debe haber, pero el Pro Max es el que ahora mismo pues tiene una demanda bien alta. Todavía no tenemos de todos los colores en todas las tiendas, esperemos que hasta al final del año pues siga aumentando el inventario y lleguemos a tener más. Este nuevo la estrategia no es nuestra. Apple, pues tiene su estrategia de inventario y quién soy yo para decirle a Apple cómo correr su estrategia de inventario cuando tiene de los productos con mayor demanda en el planeta. En todas las tiendas acabadas, Wilton quiere, pero debe ser el 12 Pro, porque creo que debemos tener el 12, la Mane si es el 12 Pro, porque el 12 tenemos en todas las tiendas, podemos, nada, verificamos, Roberto, lo podemos hacer con Chip2, nosotros si lo haces a nivel de envío, si lo estamos viendo y lo estamos categorizando, Apple, a nivel de Apple lo ve y enviamos el producto directo al consumidor a la casa una vez lo solicita. Ruth, saludos Ruth. ¿Cómo se beneficia el consumidor de la unión de los espectros de ambas compañías? Excelente pregunta, Ruth. Pues al tú empezar a unir el espectro y vuelvo aquí a lo que mencioné antes del famoso bizcocho, yo creo que es la mejor analogía que tenemos, tenés el espectro que teníamos de T-Mobile que es 600 que te da la parte de la cobertura, ¿no? Que puedas tener 5G en áreas rurales, que penetre mucho más lo que llamamos in-building, edificios, etcétera, encima de eso le estás poniendo el 2.5 que te va a dar mayor capacidad, que te va a dar mayor velocidad, la velocidad, cuando miras las radiobases que están integradas te empiezan a llegar ya casi a los 300 megas, ¿no? Que es una velocidad sumamente sólida. Encima de eso próximamente, ya más adentrado a finales del 2021 empiezas a ver el milímetro, que es una velocidad bien, bien alta, pero bien contenido, ¿sabes? Es más para sitios donde tienes mucha utilización, etcétera. O sea que al tú unir el espectro, esa combinación de espectro te permite ser mucho más eficiente en la red, en manejar el tráfico, en mejor velocidad, en mejor calidad para la red. Y eso es lo que es particular y el beneficio completo para el cliente. Es el beneficio mayor que tiene este merger es nosotros poder utilizar todo este espectro en sincronía, uniéndolo. Más nadie tiene esa oportunidad en esos momentos. A ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Wilton, me ha resultado curioso lo tímido que los competidores de AT&T han estado en cuanto a atraer a los clientes en sus redes. ¿Algún comentario al respecto? En caso de Timóbal Puerto Rico, hay ningún mensaje que atiende ese asunto. Y nosotros estamos agresivamente diciéndole a los clientes de AT&T que si no se quieren ir a Liberty que vengan para acá. Voy a hablar con mi departamento de mercadeo, Wilton, los han metido en un lío bien fuerte. Yo pensé que ese mensaje estaba allá afuera. Es más, se han quejado. La gente de AT&T y de Liberty no les gusta que yo diga eso. Me parece a mí que es algo que estoy de acuerdo contigo, se ha hablado poco. El hecho que AT&T se vaya de Puerto Rico se va a ir de algún otro estado. ¿Ustedes creen que ellos se irían de Rhode Island? ¿Ustedes creen que ellos venderían Miami? ¿Y nadie diría nada? No lo harían. Y entonces se queda con Liberty y está la opinión allá afuera de lo que la gente piensa de Liberty y del servicio de Liberty. Yo no voy a dar mi opinión, la gente la tiene allá afuera. Así que nosotros sí estamos activamente diciéndole a los clientes de AT&T que lo que era AT&T que si no se sienten cómodos a donde los han dejado pueden venir a T-Mobile. Nosotros no vamos a ningún lado. Nosotros estamos activamente invirtiendo en Puerto Rico y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho hasta el CEO de T-Mobile en cuanto a nuestro compromiso con Puerto Rico. Así que Wilton, voy a tener una reunión con el departamento de mercadeo porque aparentemente tenemos que ser mucho más agresivos en decir eso. No tengo ningún problema de decirle. Me sorprende que no se haya dicho más. Me sorprende que la gente simplemente acepta que AT&T se puede ir y del mercado y nadie ni gana nada al respecto. Lo veo como que de nuevo, no creo que esto sucedería en un estado allá arriba sin que la gente estuviera sumamente molesta. Ahora, no hay nada en el website. Así que voy a hablar con recursos humanos y con nuestra directora de mercadeo Wilton porque tiene que estar en el website. Tienes toda la razón. ¿Cómo avalúa la entrada de Liberty como competidor en el terreno móvil? Mira, nada, entiendo que estratégicamente es positivo para ellos. Como ustedes saben, pues, el cable per se es un negocio sumamente rentable y que cada vez, pero que a la misma vez está perdiendo suscriptores, ¿no? A la gente, pues, ya hay en 12 lo que se llaman over the top, o sea, que son muchos servicios que ya van directos, particularmente la generación o los demográficos más jóvenes, ya no te suscriben a cable, te suscriben directo a las distintas bases de entretenimiento, Netflix, HBO, o sea que el futuro de cable hasta ahora no se ve como un futuro creciéndose, un futuro bajando el momento, siguen siendo muy rentables, o sea que hace mucho sentido en ellos entrar en el campo. Así que en ese sentido, pues, estratégicamente están entrando en el segmento que más está creciendo. Lo que es interesante es que el cable por lo general es un segmento con una competencia bien baja, no están acostumbrados al nivel de crecimiento, no están acostumbrados a que tienes que dar un servicio al cliente, ellos miran servicio al cliente, estoy generalizando, pero por lo general miran a servicio al cliente como un gasto, versus, como nosotros lo miramos que es una estrategia competitiva, que es uno de los principales puntos por los cuales tú debes venir a D-Mobile, lo vemos tan importante como la red en ese sentido. Así que, ¿cómo tú vas a invertir en servicio? ¿Cómo tú vas a competir de la manera que se compite de este sentido? Porque a nivel de cable muchas veces, pues, el consumidor no tiene muchas opciones. Así que, es interesante que ellos entren ahora, no es ningún secreto que nosotros pensamos entrar en esa área también, y pensamos entrar en el área de internet de las casas, cuando tengamos, por eso estamos también integrando la red para tener una velocidad mayor, para poder entrar en áreas donde ni siquiera el cable llega en estos días, y con un servicio al cliente superior a lo que ellos ofrecen en estos momentos. Así que, bienvenido, esto era algo que se esperaba, pero la competencia es fuerte, la inversión es increíble, vamos a ver cuánto también pueden invertir, porque las telecomunicaciones es una inversión increíble. A ver, otra pregunta por aquí, con respecto de hecho de penetración de internet en Puerto Rico, ¿hay algún plan? Luego de pandemia nos dimos cuenta que mucha gente y estudiantes no tienen conexión. Sí hay unos planes, Robert, hay unos planes sumamente agresivos. Próximamente te dejaremos saber más, pero a largo plazo te puedo decir que parte de esta fusión es para entrar en el internet. En la casa, Puerto Rico es el territorio de los Estados Unidos con menos penetración de internet de banda fija en las casas de alta velocidad. Estamos bien claros de eso y eso es algo porque no lo digo yo, lo dice la FCC. Así que, con la unión de ambas compañías nos va a permitir entrar a áreas rurales donde ni siquiera hay, no es que sea pobre, no es que no hay ofrecimiento de internet de alta velocidad de banda fija, hacerlo a nivel inalámbrico. Vamos a entrar en eso a nivel, esto es un compromiso que tenemos como parte del merger, con uniendo a Puerto Rico los fondos que tenemos todavía vamos a hacer eso más y vamos a llegar todavía en áreas más remotas en ese sentido. Así que es un área que a largo plazo vamos a entrar de una manera bien agresiva, vamos a ofrecer servicios donde no hay, donde hay pocos ofrecimientos vamos a ponerlos a competir, tenemos que la competencia es bien positiva, precio, servicio, que el cliente sea el que decida en ese sentido y a corto plazo lo hemos visto con la pandemia, es algo que para nosotros es importante que veamos que el gobierno lo entienda, las telecomunicaciones no son un lujo, las telecomunicaciones son esenciales, particularmente en aquellos segmentos desventajados, no son todos los hogares en Puerto Rico que tienen un iPad y dos laptops esperando que los niños lo utilicen, hay muchos hogares que lo que tienen es un teléfono nada más, lamentablemente al principio de la pandemia no pudimos ni siquiera operar, que fue algo que no entiendo que era adecuado, ya estamos de una manera mejor y estamos trabajando mucho más, estamos cooperando con muchas entidades de la comunidad y próximamente, bien próximo, venimos con una noticia bien alucida a ese punto que estás trayendo, así que si estamos bien conscientes de la importancia en general del internet en las casas, particularmente en las áreas rurales, particularmente en las áreas de bajo nivel socioeconómico y magnificado de una manera exponencial en la pandemia, así que un poco ya próximamente espero que contestemos tus preguntas por ahí.